Bueno, ¿qué onda amor? No sé, no tengo muchas ganas de jugar Clash Amor, pues porque estás trabajando, ya sé que después te vas a ocupar y me vas a dejar sola ¿Y luego qué hago? Porque ya muchas veces me has dejado sola, por eso te digo Bueno, ya hombre, está bien Sí, está bien, me vas a jugar, ya voy a entrar Bueno, yo también te amo A ver Me encanta el sonido Dos contra dos Nivel diez, ¿está bien? Les podemos dar una rastrada Tronquito ¡Ay, tomate a tus larry, chiquitín! ¡Eso, mi amor! ¡Manda el rayo a ese maldito mago y mátalo! ¡Ay, casitas! No No ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hijo de la fregada! ¡Te lo dije, cabrón!